¡Suscríbete al canal! Telefono 4433400 Facebook e Instagram Taberna Pizuela Bienvenidos a una nueva edición de Cuarto Intermedio, esta propuesta multiplataforma que tenemos desde el ECO Multimedios. Nos están viendo a través de ECO TV, siguiendo a través de la 104.1 Tandil FM, a través de la web del ECO www.eleco.com.ar y a través de nuestras redes sociales. Uno de los temas que más preocupa en la actualidad es el tema de la demanda social, la demanda alimenticia, que obviamente se genera a través de lo que ha sido en los últimos años, sobre todo el tema de la crisis económica que se ha registrado, no solamente a nivel argentina y a nivel provincia, sino también acá en nuestra ciudad. Para hablar y debatir sobre la temática, hoy vamos a tener un completo panel que nos va a acompañar, y nos va a acompañar sobre todo para tratar de desandar lo que está sucediendo en la ciudad de Tandil. Nos va a acompañar Rodrigo Revillo y Marisol Córdoba por parte del ECO Multimedios, el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Nicolás Carrillo, el subsecretario de Desarrollo Social de la Comuna, Pablo Civaleri, y también va a estar por Red Solidaria Laura Sarmoria, que también nos va a contar qué están haciendo ellos desde ese lugar. Para dar paso al debate, vamos a ver un breve informe, como siempre, como todos los jueves, acá en Cuarto Intermedio. La demanda social y alimenticia se incrementó en los últimos tres años. Situación reconocida por la propia Secretaría de Desarrollo Social del municipio. En 2018 se tuvo que reforzar con 6 millones de pesos su presupuesto. La influencia de las variables macroeconómicas generó un aumento en la cantidad y calidad de las demandas que llegaron a las oficinas de la calle Arana. Funcionarios del área detallaron que tuvieron que brindar ayudas en temas relacionados al abono de servicios públicos, los alquileres, reforzar el programa de mejoramiento de viviendas y también en relación a las cuestiones alimentarias. Parte de la comunidad local se manifestó en varias ocasiones en reclamo de mejores condiciones laborales y sociales, marchas de diferentes organizaciones, ollas populares frente al municipio e incluso la toma de edificios públicos y cortes de rutas como métodos para tensionar la discusión. Los movimientos populares, nucleados a través de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, advirtieron que la situación es angustiante en muchos barrios de la ciudad y que son necesarias políticas más activas por parte del Estado. Incluso, organizaciones como el Banco de Alimentos resaltaron que tienen lista de espera dado la baja en la cantidad de donaciones que reciben, hoy calculada en 30.000 kilos mensuales de alimentos. El municipio mantuvo la línea de trabajo que venía desarrollando hasta el momento e incluso presentó recientemente un programa de acompañamiento para recién nacidos en situación de vulnerabilidad conocido como TITAN. De igual forma, las muestras de la extensión de la vulnerabilidad en la ciudad siguen presentes. Recientemente, el eco de Tandil dio cuenta de la situación de 60 vecinos del barrio La Movediza que habitan ranchos de chapa en dos manzanas comprendidas por las calles Azucena, Fagner, Alvarado y Rodríguez. ¿Cómo se vive el día a día en los barrios ante esta situación? ¿Qué otras herramientas se pueden articular a nivel local para hacerle frente a la problemática? Bueno, como lo señalaba el informe y doy paso también a Pablo que nos va a mostrar un poco lo que es la visión del municipio y del Ejecutivo, hay una situación, lo charlamos incluso fuera de cámara, que está pasando en la ciudad más allá de lo que sucede a nivel provincia y nación. Y yo te preguntaba una cosa puntual, ¿cómo ves vos la situación hoy y si hay pobreza realmente hoy en Tandil? Bueno, bienvenido, bienvenido al debate y al panel, la verdad que tanto con Laura como con Nicolás tenemos diálogos desde la Secretaría, obviamente uno tiene miradas y acciones distintas, algunos desde el punto de vista político, político partidario y en algún caso desde el punto de vista de las ONG, pero me parece que es saludable el intercambio y la mirada que además enriquece. Primero debemos mencionar que Tandil no es una isla, Tandil no está en Finlandia, Tandil es parte de la provincia de Buenos Aires y es parte de la República Argentina y sabemos que las cuestiones macroeconómicas que se vienen viviendo y los vaivenes que ha tenido la economía históricamente golpean obviamente a los sectores más vulnerables y en Tandil hay un sector vulnerable en el cual obviamente la Secretaría de Desarrollo Social viene asistiendo, pero seguramente los recursos muchas veces son limitados frente a la demanda que realmente uno quisiera dar. El Intendente Miguel Lunghi tiene como prioridad a la salud y al trabajo que podemos hacer desde la Secretaría de Desarrollo Social como pilares fundamentales para la igualdad y para el acompañamiento de los vecinos que más sufren y que son los que más tienen que soportar, en este caso en el invierno el crudo frío que está llegando y la hora polar y obviamente entendemos que debemos seguir reforzando como el año pasado se han reforzado partidas, bueno, este fin de semana largo que ha pasado hemos estado avanzando sobre un operativo que estuvimos realizando en distintos barrios de la ciudad, pusimos una guardia 24 horas para recepción de demandas y obviamente estamos poniéndonos al día y Provincia de Nación está reforzando, nos ha entregado el miércoles este que pasó porque durante el fin de semana largo hemos trabajado con todo el stock que teníamos previsto en la Secretaría, se ha utilizado todo para poder llegar a la mayor cantidad de familias y obviamente entendemos que las ONG, los distintos partidos políticos y organizaciones que se comprometen de la comunidad también asisten y acompañan y bienvenido, me parece que Tandil tiene esa fortaleza también que las organizaciones colaboran con el Estado, tenemos un Tandil solidario que acompaña, obviamente que el presupuesto municipal a veces no da basto, no alcanza, hemos hecho obviamente un montón de esfuerzo y lo seguiremos haciendo para poder llegar a cada vecino que hoy puede estar sufriendo, pero seguramente que las situaciones de vulnerabilidad están, aparecen unas nuevas, podemos ir solucionando otras situaciones, pero obviamente y como para dar paso también la palabra a los chicos, la verdad que entendemos ese trabajo mancomunado y de hecho tanto con Red Solidaria como con la CETEP, en el caso de Nicolás tenemos un trato, te diría casi diario con situaciones que tratamos de ir solucionándolo y el Consejo Económico Social que se puso en funciones durante 6 meses, donde arrancó fines del año pasado, ha dado buenos frutos, hemos trabajado en algunas articulaciones en este caso de entrega de verduras de huertas orgánicas que venimos llevándolo adelante, así que esperemos poder seguir adelante con ese programa y obviamente entendiendo situaciones que aparecieron en el Consejo y que tratamos de solucionar, por ejemplo el tema de la usina, que si bien pueden quedar cosas, tratamos de reforzar el cupo que tenemos de la usina para atender vecinos que tienen tarifa social pero que siguen teniendo dificultades. Nicolás, ¿cómo ven ustedes desde la Confederación y también del trabajo barriera que van realizando? Bueno, la situación es de lo que tenemos que despedir todo y lo que vemos que es alarmante y que estos últimos 4 años empeoró día a día, como dice Pablo en Tandil y en toda la República Argentina, la pobreza no la inventó el gobierno de Macri, viene desde la asunción de Alfonsín que es alguien que hizo mucho para derrotar a la pobreza, entiendo yo al igual que Kirchner pero siempre fue como una situación de escalones, se subió un poquito, se bajó pero siempre se mantuvo en un clima ascendente la pobreza en la Argentina y estos 3 años fueron lapidarios para el sector vulnerado y aparecen cosas en Tandil que no se veían en la historia reciente que es el hambre no como una excepción en un barrio sino como una regla, empieza a faltar la comida que es algo que una vez lo escuchamos ya no hace 3 o 4 años decir que antes la gente comía y ahora no y me pareció chocante porque me parecía exagerada la frase pero la verdad que es una realidad que vivimos día a día y duele mucho y me parece que lo más alarmante es entender esto que hoy ANSES está pagando 5.000 asignaciones por hijo a 5.000 familias, es decir 5.000 familias que no tienen trabajo lo he escuchado a Pablo decir alguna vez, no sé si me equivoco que asisten a más de 6.000 familias o 6.000 personas nosotros desde el Movimiento Evita todos los meses a 1.000 familias le entregamos bolsones alimentarios, programas sociales y la pobreza crece igual, digamos más allá de todo este abordaje de distintas organizaciones la pobreza se siente y duele y se pone de manifiesto cada día además, bueno, escuchaba el Banco de Alimentos entrega 30.000 kilos es un montonazo, digamos alguien que no, por ahí son 30 camiones llenos de alimentos digamos, ¿no? pero las demandas crecen día a día los llamados, los mensajes de Facebook solicitando ayuda por favor por alimentos y me parece que no hay un debate serio en la Argentina ni comprometido ni de la política en general, digamos de cómo vamos a derrotar la pobreza, digamos me parece que el inicio de todo este problema son las medidas económicas, digamos no hay posibilidad de resolver los problemas sociales cuando se baja el salario cuando cae el empleo como pasa en la ciudad de Andil cuando en el cierre de fábricas y demás y cuando también de alguna u otra manera se empieza a recortar los gastos del Estado que deberían ser vistos como una inversión digamos, las jubilaciones la asignación universal, el progresar me parece que ese combo económico está generando un daño muy grande y que lamentablemente muchos de los que abordan la tarea social no tienen vinculación política y no quieren tenerla y está bien porque lo hacen desde su fe desde la solidaridad y demás pero la respuesta al tema de la pobreza es política, digamos si no hay una política de Estado que incremente el consumo el trabajo, la actividad económica más allá de la buena fe que tengamos la pobreza se va a ir incrementando que es lo que vemos, digamos ¿En Rodrigo, Marisol? Bueno, primero creo que es importante valorar la asociatividad que tiene el sector relacionado con el trabajo concreto de barrio más allá de la camiseta política como tiene Nico muy comprometida y que tenga bien articulado y aceitado el contacto con desarrollo social del municipio parece que es valedero uno desde el trabajo por ahí habla con algunas familias y lo valora que se lleven bien porque antes era el pero era el color de la camiseta eso me parece valorable lo que sí me lleva a la coincidencia con Nico esto de que la cuestión se ha agravado que generó más urgencias poder contener el hambre claramente es una urgencia hablando con Cachacena te cuenta que multiplicó la cantidad de chicos que atienden que la merienda reforzada es el guiso que sobró al mediodía digo esta pregunta es real es para Pablo si se complica el desarrollo social tener que responder desde la cara más próxima del Estado que es el municipio a políticas que toma el gobierno nacional por ejemplo desde lo económico que encima tiene la misma coincidencia político-partidaria que ustedes Sí, en realidad a ver el arquitecto Tauber decía que el municipio es la cara del Estado que toca a la gente eso es una realidad cada medida económica cada medida social que se toma y que impacta sobre los vecinos tocan la puerta de Belgrano 485 que es el despacho del intendente y ahí es donde tenemos que poner la cara y está bien y lo hemos hecho cuando había gobiernos de otro signo político y lo hacemos ahora digo las dificultades que encuentran los vecinos ellos no pueden subirse una combi y ir a la plata o a Balcarce 50 a tocar la puerta para que lo atienda el presidente o el gobernador ¿pero ustedes notaron la multiplicación de urgencias? y la realidad es que hay situaciones obviamente que se van incrementando es una realidad a ver la cuestión de la recesión yo arranqué hablando de la situación macroeconómica y que no somos Finlandia claramente que esta situación que ha generado la devaluación y la recesión el estancamiento que hay sabemos que golpea obviamente a la clase media laburante y mucho más a los sectores vulnerables o la que era laburante o la que era laburante porque perdió el empleo está claro que hay gente hoy perdés un empleo y cuesta muchísimo recuperar la verdad que cuando uno habla con empresa o con empresarios no están tomando el que no el que no hubo una reducción de personal mantiene lo que tiene pero no piensa bueno ahora todos te dicen que en los años electorales hasta que no pasen las elecciones y ve como queda conformado el nuevo mapa político del país y de la provincia de Buenos Aires no hace grandes inversiones se queda más quietito esto es una realidad que también lo escuchamos y es palpable pero la realidad es que en el medio hay gente esto es una realidad y uno habla a veces de números por eso a mí muchas veces me corren en el buen sentido que quieren saber cuánto se invierte y la verdad que detrás de esos números está todo bien yo puedo dar números que pueden sonar rimbombantes grandes que para cualquier persona que no maneja un presupuesto municipal le puede parecer que es un número muy grande pero hay gente que si te queda fuera de ese número la realidad es que le duele y ese número obviamente no va a satisfacer sus necesidades y va a estar enojada y va a estar embroncada con el gobierno nacional provincial y obviamente con el local que hará el mayor de los esfuerzos y con esto no nos sacamos el sallo del poder ejecutivo pero la realidad es que los presupuestos municipales son limitados son limitados pensando ya y entrando en algunos temas el tema de la vivienda uno puede coincidir de que se necesita generar suelo urbano que se necesitan viviendas la verdad que el municipio de Tandil ya con lo que se cobra de tasas me parece que es un número en el cual uno trata de hacer un equilibrio porque a todo el mundo le cuesta pagar las tasas municipales más todo el resto de los tributos ya sea si uno es autónomo si uno tiene una empresa se queja del pago de los tributos porque hay una presión tributaria fenomenal en la República Argentina lo sabemos todos y la verdad que uno hace un equilibrio ahí pero también es verdad que cuando uno piensa en los presupuestos que tiene te quedas corto para encargar programas que tienen que ser solventados desde la provincia de la Nación entonces obviamente uno queda haciendo un equilibrio y cuando ve que hay una situación de demanda habitacional te digo que es cierto ¿cómo lo voy a negar? cuando te digo que hay gente que le está costando llegar a fin de mes por supuesto que hay gente que se queda a mitad de mes es cierto y que necesita la ayuda del Estado estamos tratamos de reforzar las partidas de llegar a cada rincón y a cada vecino que lo esté solicitando pero seguramente y con esto hoy ponés una red social y seguramente te va a aparecer está diciendo que llegan a cada manzana y va a haber un vecino que te va a decir yo no estoy llegando y tengo 5 pibes es una realidad y lo reconozco y lo reconocemos del Estado Municipal sería realmente muy lógico no reconocer esta situación que se está viviendo y obviamente seguiré imponiéndole el hombre tratando de solucionar los problemas a la mayor cantidad de vecinos sabiendo que siempre nos queda el tema de la sabana corta obvio Marisol no te sentís un poco como Brandon esperando la carroza hacía 3 empanadas para 2 personas y se estaba comiendo una no hay un contexto que habilita todo eso y que deberíamos empezar a pensar en vez de la contingencia para ir a la contingencia que es sumamente necesario sino en que todas las clases las clases trabajadoras sobre todo puedan acceder a las mejores cosas siempre si voy a conseguir siempre con Brandon y porque es radical la verdad que y el alfonsinista pero Jacobo Lácter escribió el texto así que la verdad que a ver la verdad que uno siempre imagina que quiere salir de soy sincero a veces estamos hundidos en la cotidianeidad y en la demanda permanente y espontánea y tratando de solucionar y que te llaman que hay una persona que la encontraron en la terminal y que no tiene donde vivir y digo y cada programa que uno quiere llevar adelante y demás te lleva puesto el día a día y la verdad que nos cuesta salir del día a día y de la resolución del problema inmediato y permanente tenemos que estar empezando a pensar de a 10 a 15 o 20 años generar obviamente políticas activas que los vecinos puedan sentirse parte y tener la posibilidad de tener un laburo de no tener que acercarse al desarrollo social la verdad que atiende un montón de gente que la verdad que no se hubiera imaginado jamás estar tocando la puerta de 4 abril de Arana solicitando un bolsón de comida la verdad que el que cree que realmente hay gente que se aprovecha de lo que pueda dar el Estado Municipal la verdad que es una canallada pensar eso tenemos que generar empatía y pensar que uno le pasa a esa situación uno que tiene trabajo tiene la posibilidad de tener hoy un laburo que es casi un privilegio porque cuando lo perdés lamentablemente cuesta mucho recuperar o que se genere un nuevo empleo la verdad pensar que uno puede estar jugando a esto de ir a un centro comunitario de tocar la puerta del intendente a ver si le da un bolsón de comida la verdad que el que piensa que realmente la gente se aprovecha y que hace de eso un laburo es realmente una canallada bien antes de hablar con Laura Nicolás ¿cuánta gente se acercó nueva al espacio de ustedes sobre todo pidiendo esto que está describiendo Pablo o trabajo o ayuda gente que por ahí no va a desarrollo social y se trata de dirigir hacia ustedes que son otros lugares donde pueden tener ayuda no, la situación es lamentable porque nosotros veníamos de una práctica de cercanía con la gente y esta situación no se va hasta tener que despersonalizar la ayuda social es decir tenemos tanto pedido que no podemos no dan nuestros brazos ni nuestros recursos para dar la respuesta y vuelvo un poco para atrás y los pedidos son de comida digamos y acá aparece el debate me parece estratégico que nos tenemos que dar es que siempre estamos debatiendo un poquito más atrás antes discutíamos la informalidad laboral la posibilidad de perder el trabajo el salario y ahora estamos discutiendo la comida y esto no es algo que se vaya a resolver por una medida mágica de un nuevo gobierno o del gobierno local me parece que hay un debate sobre la pobreza que nos está dando que es cómo se va a resolver más allá de la ayuda del banco de alimentos más allá de los planes sociales más allá de la ayuda urgente porque ya estamos hablando en Argentina más allá de lo que pasa que también pasa en Finlandia que aparecen los primeros desocupados y el Estado busca la posibilidad de darle algún tipo de respuesta en Argentina la pobreza ya es estructural no es una pobreza que es la que mide el INDEC MESAMES que es la pobreza por ingresos que hoy es si cobras menos de 30.000 pesos sos pobre y si cobras menos de 12.000 son indigentes que además de que hay mucha gente en ese lugar muchos tandilenses Argentina viene de un derrotero de pobreza de muchos años y lo que decía Pablo se cruza el tema de la vivienda precaria los problemas de salud los problemas educativos y en todo ese combate aparece la droga la violencia la inseguridad es un problema muy profundo y que lamentablemente es algo que también hay que decir hoy la política no lo toma porque entre comillas como dice en el barrio no garpa en términos electorales nadie gana elecciones hablando de la pobreza todos prefieren salir en Facebook en una red social con una linda foto regalando spinner eso es lo que se hace en una campaña y eso es lo que hace la clase política en general entonces el debate de cómo vamos a transformar la pobreza en puestos de trabajo no se está dando ni acá ni en ningún lado me parece que en Tandil lo podemos empezar a dar el otro día me lo crucé a Pablo y hablábamos de nuestros hijos pero también le dije mirá si hay un cambio de gobierno hay que armar un espacio en Tandil que empiece a discutir cómo resolver esta historia y salir de la cronicidad eterna bueno la pobreza ya es parte del paisaje y todos venimos y vemos cómo podemos ponerle desde el banco de alimentos un bolsón desde los movimientos populares un plan social desde el municipio una ayuda en el alquiler desde las organizaciones de infancia pero la pobreza el dato objetivo es que crece año a año en Tandil y en todos lados digamos no es que con toda esta multiplicidad de ayudas sociales se pudo mitigar y que esa pobreza que crece año a año va generando va generando un sedimento que no es esto digo que salga un fiscal a decir que crece la venta de drogas que digamos que la pobreza tiene cara de mujer porque un tercio de los 7000 desocupados son mujeres menores a 29 mujeres menores a 29 años digamos todo ese problema social que se va agravando y que va a tener consecuencias porque son estamos hablando de pibes entre 2, 3 años a 10 años que crecen en ese clima de que hoy están pasando frío que no están comiendo bien me parece que nos debemos un debate pero vuelvo un poco para atrás porque no hay que esquivarle la discusión a la cuestión política digamos si no quedamos solamente en la faceta de la ayuda social y pensamos y nos quedamos tranquilos bueno yo también fui ayer a Movediza a la nota del diario a llevar alimentos pero la verdad que no me puedo quedar tranquilo con eso porque me fui a mi casa y prendí el calefactor y esa chica se quedó pasando frío me parece que la política nacional tiene que ver y mucho en esto que nos está pasando Laura bueno gracias por estar por ahí el trabajo que hacen ustedes en Red Solidaria no tiene mucha vinculación con lo político ni con el municipio pero si hacen una cuestión muy fuerte con los vecinos contanos cómo ven ustedes todo lo que está sucediendo bueno José mira en principio gracias por generar este encuentro me parece que estamos hablando todos de lo mismo estamos hablando todos de asistir Red Solidaria obviamente no puede hacer un seguimiento ni estar desde otro lugar que el de asistencia sin embargo estamos a veces pellizcando un poquito otras áreas que tienen que ver con dejar herramientas a largo plazo como brindar saberes en cuanto a cómo calefaccionarse mejor cómo podés hacer tu propia estufa en esa estufa cocinás en esa estufa si cocinás y te calentás estás ahorrando una garrafa claro entonces este y probablemente tener fuego en tu casa como hoy leía en un artículo es ese sol propio que te calienta una esperanza de que al otro día tus hijos algo van a poder comer no tener fuego no tener ese calor en la casa hace que sientas el abandono y la indiferencia de un modo letal si bien caminan andan y se la bancan porque son duros muchos mueren por dentro porque no tienen esperanzas y además se sienten invisibles ¿vos ves eso que está sucediendo en la ciudad? en mucha gente sí pero no hablemos más de asistencia hagamos asistencia pero hablemos creativamente de doblarle el codo a esto de nada más asistir nosotros necesitamos creatividad juntarnos hacer planes pero no planes a ver los planes políticos son los que se necesitan y los que a largo plazo van a cambiar realidades pero lo que tenemos que hacer ahora es acá ya no esperar que la política haga el plan y salga y después se vea como se pone en práctica no tenemos que ver como hay terrenos que tenemos que el estado tiene que podrían ser huertas como hacer que esa gente que está sufriendo y que esos chicos que se drogan o que toman cerveza estén trabajando en la tierra estén aprendiendo y se les dan los palets que las empresas como el banco de alimentos y muchas otras de la cámara empresaria deben tener para quemar o abandonados en un depósito sean madera para hacer casas se les enseña carpintería a los hombres a los chicos a los jóvenes entonces ¿qué hacemos? empoderamos y les damos herramientas para que con un palet en lugar de quemarlo todo se puedan mejorar eso que hoy es plástico que desde el estado no se puede tomá acá tenés ladrillos hacete la casa en un terreno que te apropiaste no lo podés avalar es lógico la actitud del estado en ese sentido pero si le podés enseñar carpintería después si con el palet que consiguió se hizo la casa a ellos se la hizo en otra pero esa persona va teniendo dignidad conseguida con sus propias manos mientras sigamos asistiendo somos cómplices solo asistiendo quiero decir somos cómplices de este sistema capitalista que lo único que es una fábrica de pobres porque al capitalismo del que todos somos partes le interesa que haya pobres y que haya muchos y que haya más cada vez porque son seres dependientes porque son seres que no pueden pensar porque todo el día se les va en conseguir algo de comer y ver cómo subsisten al día siguiente concretamente en Tandil cómo es la situación relacionada con la ayuda que ustedes están este asistencialismo que vos decís que no hay que hacer tanto pero que realmente me imagino que debe ser mucha la cantidad de gente que les escribe a ustedes para poder ayudar lo asistencial tiene que ir acompañado de todo esto y todo esto es juntar cabezas creativas desde el estado desde las ONG desde todos los partidos políticos que tengan ganas de ponerse las botitas y meterse en el barro con la gente a enseñar a vivir con ellos el proceso de transformación de no entender qué hacer para de pronto tener una idea y llevar algo a la práctica que los dignifique a ver ese es el salto creativo que tenemos que tener que nadie está hablando de eso y eso es lo que a ellos les va a devolver la sensación de personas de ser escuchados y de tener de alguna manera herramientas propias no esto de dependencia permanente o sea así estamos pero a la vez empoderemos démosle herramientas para que puedan seguir su vida sabiendo qué hacer ante determinadas cosas y pudiendo autogestionarse teniendo terrenos fiscales donde se pueden hacer huertas ¿por qué no plantar zapallos que crecen solos? giran la semilla y crecen solos ¿vos pensás que un zapallo no es nada? no es mucho más que nada y además mientras tanto tuviste un montón de gente ocupada con las manos en la tierra y no ociosa y pensando en cómo consigue un celular por lo menos para venderlo ¿eh? ¿rodrigo? sí me quedaba con la palabra de los chicos también con el tema del consejo económico social que pareciera que tenía previsto una finalización y noto que hay políticas que se llevaron a cabo importantes de esa primera existencia de la urgencia que es el hambre la comida ¿se habla de la posibilidad de continuarlo? ¿de no? esta propuesta ustedes son dos claros ejemplos de que funciona cuando se ponen un objetivo claro y concreto funciona quedaron callados los dos quedaron callados ¿creen que tiene que continuar? nosotros a colación de lo que decía la señora también en el marco del consejo económico social presentamos una propuesta de alimentación que tiene que ver con la agricultura urbana y también hicimos este esfuerzo desde la organización de cambiar este rotero del plan social al trabajo y pudimos generar cinco espacios de huerta comunitaria y pudimos proveer eventualmente al municipio alimentos también pudimos hacer venta directa al público la verdad que son buenas experiencias que hay que tratar de multiplicar de fortalecer desde el estado municipal centralmente no hay muchas herramientas en los dos ámbitos en el provincial y nacional por eso a veces buscamos interpelar al municipio las manifestaciones y demás más allá de que hay diálogo y hay buena relación porque digamos cuando iba el problema de la pobreza y a este debate y esto que se decía sobre el capitalismo que hay una nueva realidad en los años 70 el problema de los trabajadores y de quienes trabajaban era la plusvalía y era la pelea por el salario por los derechos en el trabajo lo que en 1904 Alfredo Palacios que era un socialista escribió que era el nuevo derecho que era los derechos en el trabajo asalariado digamos hoy en Argentina en Tandil y en el mundo el nuevo problema la nueva cuestión social dicen en la iglesia es la exclusión gente que no tiene trabajo que hace mucho que no lo tiene y que seguramente no lo tenga porque la oferta de empleo sufre una contracción digamos si hay cada vez menos oferta de empleo digamos ejemplo gráfico acá pasa en el periodismo digamos las nuevas tecnologías las redes sociales las nuevas formas de comunicación van haciendo que la oferta de empleo en los multimedios se contraiga y hay cada vez menos empleo asalariado entonces los periodistas tienen que salir a inventarse nuevas formas de ganarse el mango bueno eso pasa en la metalúrgica pasa en lo textil pasa en casi todos los ámbitos de la vida entonces hay que buscar nuevas formas de generar ese trabajo que es un poco lo que viene a plantear la CETEP con respecto a la pobreza es bueno entender que el pobre no es un objeto en el cual hay dos o tres cráneos que piensan una política para resolver la vida sino que son sujetos de derechos que deben tener un trabajo y que ese trabajo tienen la legitimidad para resolverlo y abordarlo de forma organizada hay muchas veces que se cuestiona las organizaciones sociales como gente que usa a los pobres en beneficio no sé qué pero en realidad son trabajadores que hoy están excluidos y tienen el derecho como tienen el espacio que está sindicalizado los colegios de profesionales las cámaras empresarias a tener una organización que lo represente y bregue por sus derechos y la CETEP viene y otras organizaciones también a ocupar este lugar para poder discutir con el Estado cómo salimos de este debate de dejás de ser un asistido y empezás a tener derechos derechos a partir de tu trabajo y en función de eso en el Consejo Económico Social planteamos lo de las huertas pero venimos con otras experiencias textiles de limpieza de arroyo y bueno demás que son muy visibles pero la pregunta era si en realidad pueden articular lo que ya está en el Consejo Económico Social para dar la respuesta acaso como lo que plantea Laura desde la huerta trabajada desde la CETEP con la articulación del Consejo con la cara visible del Estado poder generar herramientas de construcción laboral por lo menos desde lo barrial desde lo directo Anico ¿cuántas familias forman parte de esas huertas comunitarias? ¿cuántas familias ayudan? No, nosotros a ver los números son alarmantes porque si estamos hablando hoy dije 5.000 personas que reciben asignación estamos hablando mínimo de 5.000 desocupados según los censos del municipio es un poco más estamos hablando de 7.000 personas nosotros en la huerta es la punta del aire de 50 personas digamos nos está faltando llegar a miles digamos ¿que llegan a 50 personas o que 50 personas ayudan a que esa huerta sea una realidad? No 50 personas trabajan en las huertas y estamos tratando de producir con toda nuestra precariedad que no tenemos herramientas pero desde el municipio podrían ser 50 familias no 50 personas o sea hay que ser creativo sí a ver quiero aclarar porque por ahí quedamos enfrascados en el mero asistencialismo digo el Estado tiene propuestas y políticas activas digo nosotros estamos trabajando ahora en Movediza se está condicionando un predio va a tener una huerta hubo una una donación que hubo al municipio de unas tierras en la ruta 74 donde se está evaluando la posibilidad de hacer varias hectáreas de huerta quiero aclarar no soy un especialista he tratado de trabajar con gente que está en la agricultura familiar Sergio Rumbo que por ahí he tenido varias charlas Nicolás mismo ha estado trabajando con cooperativas no es sencillo llevar adelante una huerta no es tirar un par de semillas no el zapallo es el único que es así lo demás cuesta mucho trabajo sabemos que hay una cuestión de invernadero hablo desde el desconocimiento de lo específico de las huertas no es mucho trabajo mucho laburo lleva muchísimo laburo se vienen las heladas se vienen los días como los que estamos sufriendo esta última semana la ola polar si no tenés un buen invernadero la verdad que cuesta que sobrevivan obviamente los alimentos así que si bien se va a seguir trabajando nosotros tenemos cooperativas textiles por medio de las urbanizaciones se ha trabajado mucho el módulo de hábitat que teníamos desarrollado con el Ministerio del Interior tenemos la cooperativa tan creativa que tiene cooperativas textiles colaboramos con otras cooperativas colaboramos con las manzaneras que tienen cooperativas tenemos el grupo de mujeres emprendedoras hoy tenemos más de 60 mujeres muchas ligadas a cuestiones de situaciones que fueron atendidas en la dirección de políticas de género con alguna cuestión de maltrato físico verbal que han tenido alguna situación en su vivienda y han tenido que salir de ese núcleo familiar complicado que tenían así que digo tenemos políticas activas desde la dirección de linea, adolescencia y familia se viene trabajando el refuerzo obviamente de familias que están necesitando asistencia y obviamente voy a estar absolutamente de acuerdo con Laura que se tiene que generar laburo también es cierto que las condiciones se tienen que dar también un poco del privado y esto es lo que el Consejo Económico y Social tratábamos de acercar la problemática que teníamos nosotros con respecto a que no se genera laburo solamente desde el Estado no podés generar herramientas de trabajo necesitas que el empresariado y que el sector privado pueda movilizarse esto es una realidad podemos hacer todos los esfuerzos ser creativos generar cooperativas de trabajo pero necesitamos que la maquinaria del privado empiece nuevamente a funcionar sino la verdad que no tenemos pero la maquinaria del privado está sujeta también a la coyuntura macroeconómica y no quiero decir que es víctima pero también sufre de alguna manera o padece las consecuencias de ciertas políticas sobre todo nacionales y se les complica sostener pequeñas medianas empresas entonces quizás no sea la mala voluntad del pequeño empresario pero tiene que cuántas pymes han cerrado que son puestos de trabajo que se pierden es como que la buena voluntad municipal choca contra los colosos de nación y provincia porque la buena voluntad o los recursos municipales llegan hasta cierto punto pero después se estrellan contra el gran coloso neoliberal agrego algo ahí para discernir con algo le ponemos un poco de picante al tema yo valoro la gestión del municipio y estoy de acuerdo con lo que dice Pablo la política de salud y que hay muchos recursos en política social que se van en esta ayuda urgente mayormente ahora está claro que la mejor política social es la política económica y tiene que ver mucho el Estado Nacional pero también tiene que ver lo local en eso más allá del brazo social que intenta contener a la gente hasta que llegue el trabajo la inclusión si vamos a analizar la pobreza desde lo multidimensional como lo hace la UCA que lo dejó de hacer el INDEC que tiene que ver con todos los derechos más allá de los ingresos y de los alimentos ahí también aparecen unas luces amarillas con respecto a la política municipal porque ahí estoy un poco en desacuerdo con lo que dice Pablo de las tasas el municipio de Tanil cobra 10 tasas municipales digamos a cada uno de nosotros entre la que pagamos 800 pesos mensuales aproximadamente cada familia digamos y tiene un presupuesto importante 3.000 millones este año digamos y el tema del suelo urbano debió haber sido una prioridad que no está en agenda Cacha hizo más lotes que el intendente Lung y digamos hizo 400 lotes y el intendente mucho menos y la vivienda y lo que eso genera en la microeconomía digamos el trabajo la construcción los ladrillos era importante en torno a la economía pero también en torno al trabajo y en torno a la posibilidad de la vivienda el tema de la mujer también creo que es importante cuando digo la pobreza tiene rostro de mujer porque la situación social también se vive en situaciones de violencia que se han visto que se han puesto de relieve que hay más de 200 denuncias mensuales de la mujer y que son el 60% de todas las denuncias que se hacen en la ciudad de Tandil y que si bien hay respuestas desde el municipio creo que sería importante pensar en una secretaría que atienda específicamente o una oficina que atienda específicamente el tema de la violencia con todas las aristas que eso implica y que también de la posibilidad de esas mujeres de tener un trabajo en la economía popular en el cooperativismo o en otras herramientas porque el tema es el trabajo cuando la chica o la mujer o la señora no tiene empleo no tiene posibilidad de sobrevivir a esa escena de violencia la verdad que tiene que seguir viviendo en ese infierno también con respecto al tema de las pymes y lo hemos visto también en los diarios y en los periódicos hay incluso empresas en el parque industrial que no tienen la escritura que se le dio un terreno flojo de papeles y desarrollo local y también es emblemático y es conocido es un espacio que tiene un presupuesto menor al 1% en la ciudad de Tandil no ha sido creo o entiendo prioridad del municipio el acompañamiento de las empresas la erradicación de empresas y pensar planes estratégicos en Tandil para generar empleo digamos hoy Tandil exporta 160.000 hectáreas perdón toneladas de soja sin que nada sea industrializado y no sé por qué nunca desde el área desde desarrollo local se pensó juntar a esos actores para industrializar los alimentos en la ciudad no sé por qué también el rubro de la metalúrgica que en Tandil se iba a dar en los 70 o en los 80 perdón 3.000 o 4.000 puestos de trabajo y no aborda ni el 10% y nunca se pensó un plan estratégico para el sector digamos para orientarlo al sector ferroviario para el sector petrolero o para el sector que sea me parece que si nos corremos a las discusiones y le decimos no la culpa es del privado que no pensó que no se organizó que no diseñó también es una forma de un estado ausente que después genera este daño colateral en lo social en el que no llegamos a dar las respuestas la palabra de estado ausente no les gusta mirá a ver uno obviamente cree que el estado está presente por lo menos cuando uno trabaja diariamente me levanto muy temprano en la mañana y trabajo todo el día y trato de llegar a cada rincón me animo a decirte que te puedo invitar a cualquier barrio de la ciudad a ir a la última manzana de cada barrio y conozco vecinos que seguramente la están pasando mal pero que hemos estado presentes que puede faltar puede faltar el estado ausente cuando está retirado absolutamente de un barrio cuando no le conocen la cara ni le conocen el nombre al trabajador social de ese barrio que seguramente habrá situaciones en las cuales habrá más quejas habrá menos quejas lo hablábamos fuera del aire con Laura y uno puede coincidir en que a veces necesitamos que el estado esté un poco más activo la verdad que la creciente demanda hace que uno no pueda llegar y estar siguiendo de cerca a todos los casos sociales que hay si en un barrio tuvieras 10 casos seguramente una vez por semana lo podrías recorrer y visitar y ver cómo está ahora cuando ese 10 se va multiplicando y multiplicando y cada vez tenés más casos es más difícil hacer un seguimiento ¿qué es lo que más pide la gente hoy? nosotros tenemos una situación que es el tema de los alquileres los alquileres en Tandil es una complicación los valores hoy estás en un 30 un 40% arriba mi hermana vive en la ciudad de Azul se radicó en la ciudad de Azul con su pareja y el otro día cuando hablábamos casi en el centro de lo que sale alquilar una vivienda estás hablando de un 30 o 40% más equiparando viviendas más o menos similares es lo que genera Tandil también de que gente de la zona deja lo que no tiene por venirse también a veces a vivir a Tandil sabemos que Tandil hoy es falta una regulación incluso del Estado es una ciudad que ha generado en la provincia de Buenos Aires la verdad que la gente de Buenos Aires no se va a Azul ni a la barría ni a Balcar se ha pasado un fin de semana viene a Tandil tiene alguna cuestión ligada al turismo que ha generado una cierta calidad de vida que no está demostrada por el municipio de Tandil los últimos estudios que se han hecho de la universidad demuestran que es la tercera ciudad intermedia con mejor calidad de vida del país entonces digo seguramente que hay un Tandil que duele un poco más que es el que nos toca recorrer a diario a los que estamos por ahí presentes hoy en el panel pero también hay otra realidad de Tandil que seguramente esté golpeada o esté pasando por esta situación de dificultad macroeconómica que genera que en distintos sectores ahora no podemos dejar de reconocer que Tandil es envidiada por un montón de otros municipios me animo a decirles que al intendente Lungui lo invitan de otras ciudades para contar el modelo y la experiencia de Tandil seguramente que faltan un montón de cosas también ahí puedo disentir con Nicolás yo miraría lo que era el parque industrial en el 2003 y lo que ahora en el 2019 y así podríamos poner un montón de ejemplo la verdad que no me gusta meterme en áreas donde tenemos funcionarios que vienen trabajando diariamente yo no estoy en la diaria en el parque industrial pero el crecimiento se han tenido que comprar tierra se ha avanzado y obviamente que hay un montón de pedidos de erradicación de empresas más allá de las dificultades económicas que las pymes están siendo golpeadas totalmente de acuerdo que habrá que reforzar herramientas nosotros con las mujeres víctimas de violencia de género venimos teniendo un trabajo sistemático y de seguimiento para acompañarlas porque uno de los grandes flagelos lo que tienen es la dependencia económica de esa persona muchas veces no se van al lado del agresor por la dependencia económica a dónde van a ir a parar con los chicos que no tienen un lugar donde vivir bueno es todo un trabajo el miedo además de tener que abandonar todo eso muchas veces hasta la comodidad de vivir en un lugar ya establecido y que la pareja pueda sostener la economía familiar es un trabajo y lleva un tiempo pero nosotros obviamente con el programa ProMicro que es el programa de microemprendimiento hemos asistido un montón de mujeres que están dentro de este grupo que nosotros le llamamos mujeres emprendedoras que de a poco van saliendo no es fácil no es mágico Tandil vuelvo a repetir no es una isla y tenemos las dificultades propias si a una pyme se le complica una empresa que venía en funcionamiento se complica imagínense a una mujer que tiene que dejar su lugar donde vivía con su agresor y tener que irse con sus hijos a un lugar donde obviamente tiene que empezar a generar una nueva vida obviamente que lleva un tiempo hay fracasos hay errores de la dirección obviamente en poder asistir y acompañar dificultades pero obviamente que le vamos a seguir poniendo el hombro y creemos que Tandil también es un faro de referencia en algunas cuestiones porque si no nos enfrascamos solamente en lo malo que tiene obviamente la situación macroeconómica pero creo que Tandil también tiene un potencial por su diversidad económica y social y social en desarrollo local que está más preocupado por la línea aérea que por generar pymes o mantener los puestos de trabajo permitime también que pareciera que a veces las prioridades están o cruzadas o por lo menos no tienen asidero directo con el sentir por lo menos mayoritario no digo ni popular digo mayoritario Laura yo te quería consultar si después de estos planteos vos que estabas planteando en el comienzo también tener alguna respuesta concreta no digo un compromiso de generar empleo pero si por lo menos de activar políticas de campo ante la problemática ya no la urgencia alimentaria sino la problemática a mediano y corto plazo hoy no te vas contenta ¿hoy qué? no te vas contenta no has recibido al menos una idea de articular algo me parece que hay que tener valor para saltar determinadas estructuras y hay que poner más creatividad en juntar cabezas hay muchas cabezas que tenemos muchas ganas de juntarnos y hacer cosas y sin importarnos en absoluto el tema de banderías políticas que tienen netamente el objetivo en lo social y eso me parece que está faltando y eso es lo que me encantaría tener un compromiso de lograrlo porque si le falta creatividad la creatividad se encuentra juntando cabezas que piensen juntas hay muchas cosas por hacer se puede hacer mucho con lo que hay hoy con lo que pasa hoy y para hoy no para largo plazo para hoy Red Solidaria tiene otras tareas que son nos desbordan pero a pesar de eso tenemos la oportunidad de armar pequeños grupitos donde con la mamá le pedimos que hame un grupo de whatsapp de 5 personas que quieran aprender a hacer esa estufa que es un horno y a ella primero el municipio le tuvo que arreglar las chapas porque si le corre agua por abajo la estufa se desarma porque es de barro entonces el municipio asistió estuvo ahí con las chapas entonces en la calle Argerich esto va a pasar gracias a que el municipio escuchó le corría ríos por el suelo pero le dieron para la membrana ahora está muerta de frío vamos a ir a hacerle la estufa de barro que tiene un horno adentro yo quiero hacer 10 estufas de barro en Villa Aguirre no tengo recursos tengo que esperar que el corralón gracias a a un corralón amigo Inés nos da dos proyectos por mes pero me hace falta gente me hace falta acompañamiento aval solucionar algunos problemas prácticos de un tonto camión camionetita que vaya a llevar traer a lo mejor el barro que ya está hecho de la fábrica que hace ladrillos en fin y por qué no se da esa articulación siendo ustedes red solidaria conocida logística logística que para el estado no insume tantas pero si el hecho de poder juntarnos y decir vamos a cruzar un poco ideas y hagamos cosas propongámonos dos cosas y batallemos sobre eso hasta lograr un avance un primer escalón un primer objetivo donde empecemos a organizar porque el tema que hacen trabajo territorial los que lo hacen es eso organizar a la gente inmediatamente la gente se siente digna por ahí no logró nada pero ya se siente digna asistir independientemente los mantiene en el aislamiento y en una especie de 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 debilidad total entonces eso es como generar un círculo negativo de pobreza estructural lo que yo digo tiene que ver con otra cosa con tratar de hacer que la persona tenga herramientas para no sentirse un pobre sentir a alguien que es un trabajador que está pudiendo tener una oportunidad toma esta asada y carpi aprende a cortar esto a serrucho no vas a tener la caladora eléctrica pero deslomate sacate las ampollas pero vas a tener tu ropero que no lo vas a conseguir de otra manera y va a ser de madera de palet pero no se te va a desarmar aunque tengas humedad porque es madera entonces a ver pongámonos un poco en el aquí ahora de la necesidad más inmediata que tiene la gente ahí podemos hacer mucho después podemos volar con más políticas y cosas más a largo plazo pero dejemos de llenar de palabras y pongamos un poquito los pies en los barrios las asistentes sociales de las salitas tienen que salir de atrás del mostrador e ir a las casas y averiguar por qué esa persona no vino por qué no mandó al chiquito por qué no entonces ese es el tema tenemos que salir a estar con la gente desde el lugar del asistencialismo tenemos que seguir trabajando pero si no hacemos esto otro nunca le vamos a quebrar el codo nunca nunca estamos haciéndole el juego es lo peor Pablo usted como una consulta un poco relacionada con lo que dice Laura si ustedes tendrían que hacer un mapeo de la ciudad qué sector es hoy es el más complicado y al que más asistencialismo se le está brindando qué barrio es el más complejo que hoy está sucediendo la situación en Tandil si tenemos dos o tres puntos uno claramente es Movediza donde además ha crecido Movediza yo recuerdo años 2003 2004 pasaba la piedra vos te subías arriba la piedra y veías campo la realidad que lo que ha crecido el barrio de la Movediza es fenomenal exponencial y después tenemos un sector arriba en Tunitas pasando te diría pasando el SIC dos cuadras hacia arriba obviamente que cuesta urbanizar ahí tenemos una dificultad que cuesta urbanizar que cuesta que lleguen los servicios es piedra cuestion propia geográfica para trasladar el gas para trasladar la escroaca para hacer el asfalto es complicado se está avanzando pero es complicado y después obviamente tenemos algunos sectores de Villaguirre ligados cercanos al arroyo en el barrio La Unión tenemos ahí un par de manzanas complicadas también donde se viene asistiendo pero seguramente también hace falta en algunos servicios y poder llegar con mayor asistencia pero bueno todo también gira en base a lo que vamos a coincidir tanto con Laura como con Nicolás necesita la gente dignificarse y tener laburo muchísima gente de la cual atendemos lo primero que te trae es un currículum esto de que la gente va a desarrollo social solamente a pedir también es absolutamente falso muchísima de la gente que venimos dicen quiero trabajar quiero trabajar necesito laburar necesito tener la cabeza ocupada la verdad que levantarse todos los días tomarse un mate y estar quemándose la cabeza viendo si le suena el celular a ver si le surge un laburito le surge una changa la verdad que es terrible y a nadie nos gustaría estar en ese lugar así que obviamente que todos debemos enfocarnos yo en eso comparto con Laura y voy a compartir con Nicolás necesitamos transformar de la asistencia al trabajo al trabajo digno la verdad que vemos un deterioro además se generan dificultades en el núcleo familiar lo vemos separaciones dificultades porque obviamente la cuestión económica te lleva a un montón de situaciones aún y sin acá quiero que lo tomen obviamente con mucha prudencia lo que voy a decir hasta las cuestiones de violencia y demás se generan en torno a eso con esto no estoy justificando nada digo que se genera un montón de situaciones en la cabeza de las personas el hombre de por sí el hombre sin trabajo cuando he atendido la verdad que es mucho más indigno no digo que la mujer pero digo hay mujeres que están más acostumbradas a quedarse por ahí en la casa culturalmente le duele más le duele muchísimo más no quiero que se malinterprete Pablo, perdón lo que pasa con la pobreza es que genera bronca totalmente y esa bronca va a salir por todos lados es violencia para todos y para todas entonces esa violencia cuando a nosotros nos 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 genera un problema ahí se hace visible ese otro este es triste pero por lo menos pensémoslo desde el lado de nuestras conveniencias a ver pongamos un poco más de creatividad en lograr que prever que ese otro no sea parte de mi mundo cuando es un problema para mí a ver si hacemos algo antes para que esas manos no estén para abajo si sobran materiales sobran lugares para hacer que esa persona durante el día le salgan callos aunque sea para ayudar al vecino aunque sea para ayudar al vecino pero esa sensación de solidaridad de estar juntos de tirar hace que el día a día sea más digno y eso sí se puede organizar y no hace falta demasiado presupuesto hace falta juntar cabezas hace falta poner un poco más de de osadía porque vamos a decir la verdad así como nadie se imagina lo que es vivir de esa manera nadie se anima porque ninguno de nosotros va a agarrar un colchón y se va a acostar en el garage hoy a la noche para ver cómo se siente de no haber comido y no tener nada para desayunar y a lo mejor ni hierba para ese mate y a la noche cuando se hace de noche y estás totalmente aterido de frío pensar que te vas a calentar porque te vas a meter abajo de dos cobijas donadas o sea y tenés fiebre ya y tu hijo llora y además no le pudiste dar de comer y el pañal tampoco había entonces yo digo no tenemos valor nos falta valor de generar cosas creativas yo les pido eso valor pongamos lo que hay que poner para meter ideas totalmente nuevas totalmente desestructurantes totalmente locas si se quiere pero hacer algo que sea diferente y te puedo asegurar que Tandil en ese caso si va a ser mirado como un faro porque por lindo y por montañoso y por bello el mérito no es nuestro es una linda ciudad y está bien cuidada y se invirtió mucho en el turismo que es una industria que nos da a todos de comer y eso lo aplaudo pero esto otro va a empezar a tapar va a empezar a tapar porque si Tandil se convierte en un lugar inseguro no van a venir los turistas Marisol mi cabeza volaba igual hacia un debate ya filosófico y sociológico que yo creo que hay mucha gente que no piensa como Laure como muchas otras personas y que en realidad ven al otro como un enemigo esa cultura del otro como amenaza como enemigo y esa cultura también meritocrática que dice que están así porque quieren y porque no se merecen otra cosa que no sea eso se puede ver en los comentarios de las redes sociales sí totalmente todo el tiempo parece que hay una doxa hay una opinión popular que muchas veces pasa por ese lugar y donde no se cultiva esa cuestión más colectiva horizontal para ver bien qué puede hacer con el otro mientras esperamos que las condiciones mejoren o que vamos a la revolución tal vez quien te dice por ahí quería retomar un tema que salió la semana pasada en el diario que está en el informe sobre las casillas de chapa en manzanas de moveiza que exponen un tema que tiene que ver con el codifico Pablo recién que la mayor cantidad de demanda que tienen es con alquileres ¿verdad? dijiste eso con ayuda para alquileres ¿no? tanto la usurpación de terrenos como esta demanda que llega a desarrollo social expone grave déficit que hay de suelo urbano y de viviendas que se ha quedado muy atrás la gente no tiene donde estar no tiene donde vivir creo que eso es una gran falencia tengo entendido que en algún momento se trabajó un proyecto de fondo municipal de la vivienda que se había barajado esa posibilidad desconozco en qué quedó por favor que alguien me corrija o me informe qué pasó con eso pero ¿en qué se puede empezar a pensar para garantizar un derecho humano básico como es la como es la vivienda? porque pareció que a raíz de la de la publicación de esa nota quizás algunos estaban más preocupados en señalar la transgresión a la norma que es la usurpación que preguntarse qué estaba pasando con esas personas por qué estaban en esas condiciones y por qué estaban ahí y es algo que se repite para muestra basta un botón es un caso pero pasa en muchos otros lugares brevemente porque ya empieza a correr los últimos tiempos pero es un aporte nomás también en el terreno de lo filosófico digamos se sacó del brete voy a responder no, no, no voy a responder no la evita la posterga no la evita dijiste que miedo y plata nunca tuviste Pablo así que por supuesto acá como el Quijote haciendo frente no, en el terreno de lo filosófico vivimos en una sociedad racista digamos en Tandil y en Argentina digamos y se dan debates falsos y las redes sociales lamentablemente sirven para usar ese odio esos miedos esas esas cuestiones que existen en nuestra sociedad el tema de la usurpación de terrenos en Tandil es transversal se dan todas las clases sociales digamos hasta funcionarios locales usurparon terrenos pero tienen otra llegada otros elementos y otras defensas para hacer usucapiones y demás segundo que existen herramientas justamente los terrenos de la Movediza tienen un registro una documentación de la ANSES que es la la posesión de ese lote y hasta la Corte Suprema habla de que es mejor muchas veces poseer ser poseedores de un terreno porque se implica limpiarlo empezar a pagar las tasas empezar a cuidarlo mejorar la trama urbana que quienes abandonan los lotes durante muchos años a nosotros nos ha pasado en el Arroyo Languayú que la cooperativa le ha estado limpio durante décadas terrenos de los que nadie se hacía cargo y una vez que está limpito con luces que hay flores que hay árboles vienen los titulares que lo abandonaron durante décadas a hacer un desarrollo inmobiliario entonces digo solamente como aporte filosófico lo que es una usurpación lo que es una ocupación o una posesión de un lote ahora sí Pablo no a ver justo lo hablábamos también con Laura fuera del aire no lo hablamos con Nicolás porque llegó tarde nosotros llegamos horario con Laura no hablábamos con respecto a la publicación que salió hace unos días en el diario de este multimedio y la realidad es que el municipio también a ver y muchas veces es tildado de burocrático de atenerse a distintas normas nosotros tenemos un tribunal de cuenta nosotros mensualmente tenemos pedidos de informe no solo de la Defensoría del Pueblo tenemos del Tribunal de Cuentas del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires que nos audita y que multa al Intendente y a los funcionarios que no cumplen con los procedimientos que se deben realizar y la verdad que nosotros nuestro programa que funciona muy bien y que seguramente hay algún vivo que siempre utiliza el programa de mejoramiento de vivienda y se hace de algún material que después lo revende o lo pone en feo a la venta y ahí es donde salen las redes sociales tiran la plata que con mis impuestos pagamos la verdad que si de cada 100 casos que atendemos uno o dos que obviamente cuando lo detectamos obviamente quedan vedados de poder recibir alguna otra ayuda estamos expuestos un poco a esto se sabe que a ver la necesidad a veces está y aún entregándole eso hace de los materiales el dinero en efectivo son los menos no es la generalidad siempre lo hemos porque siempre somos noticias a veces con este programa cuando aparece uno que decidió vender el material quiero aclarar algo nuestro programa nos limita absolutamente trabajado con la Secretaría Legal y Técnica con respecto a la entrega de material en el lugar que no tiene papeles ni tiene porque hemos tenido un montón de dificultades con abogados que han hecho presentaciones donde sobre terrenos que son privados se ha avanzado esto con una casa de chapas donde el municipio después si entrega algún material obviamente queda expuesto y legalizando esa toma no quiero entrar ni a judicializar la pobreza ni a la situación es terrible y estos casos los conozco desde abril de 2017 cuando pasó la cola de un tornado por atrás de Villaguirre y agarró parte de ese sector atrás de Movediza donde también tuvimos alguna dificultad y ahí conocimos los primeros tres casos creo que había tres en ese momento tres casitas muy precarias donde nos acercamos y la verdad que tienen este conocimiento algunos por ser ayudados por algún abogado donde les dice del trámite de su capión y demás y la verdad que nosotros uno por ahí estuvo un poco molesto con la nota porque la verdad que parece que el Estado está absolutamente ausente de esas familias conocemos los casos tenemos los legajos tenemos los informes ha trabajado la dirección de niñez adolescencia y familia con el servicio local de promoción y protección de derechos la verdad que están viviendo una situación terrible le hemos ofrecido un montón de oportunidades acompañarnos con un alquiler como saben que tenemos más de 550 alquileres hoy en día donde se viene acompañando con distintos porcentajes de ayuda y de asistencia y ellos han decidido quedarse ahí por motos propios entonces no es que el Estado ha sido indiferente y ausente y hemos desplegado un montón de herramientas y de asistencia para que puedan mejorar su situación de que tengan la garrafa de que tengan leña de que tengan asistencia alimentaria pero el tema de los materiales lo tenemos muy es muy complejo la asistencia a materiales en lugares donde son privados por eso digo el Estado también transita por una delgada línea entre la ilegalidad el tribunal de cuentas yo le puedo explicar y los chicos tienen frío y tendrían que ir a ver y ellos te miran la ojita y te dicen usted no cumplió con esto entonces es difícil es difícil uno obviamente que también tenemos que ponernos y generar esa empatía de ponernos en lugar del otro de cómo está viviendo y uno que tiene hijos chicos la verdad que te mata lo que dice Nicolás a mí me pasa yo ayer llegué cerca a las 9 de la noche a casa y tenía un frío bárbaro había andado y la verdad que cuando empieza a caer el sol con sol igual estaba complicadísimo se imaginan de noche hacía un frío terrible y la verdad que yo llegué y es verdad yo tenía el calefactor prendido y estaba mi señora con mi hija y la verdad que comí calentito y comí un plato de comida caliente digo y la verdad que uno naturaliza al prender el calefactor y tener la malla y calentarse la comida y esas familias están ahí y están viviendo hace mucho ahí y lo reconocemos y duele y duele lo que también duele es esto de la indiferencia y la ausencia del Estado el Estado está ahí compromete y me gustaría que estén en una situación habitacional mucho mejor por medio de un alquiler pero ellos se aferran como hablábamos con Laura ahí fuera de cámara se aferran a que encontraron esa posibilidad de tomar ese lote donde supuestamente nadie está reclamando esa tierra y creen que va a ser su única posibilidad de acceder a la tierra y también por ahí está entendible la situación se aferran a eso dicen bueno y el alquiler me van a ayudar un tiempo está claro pero que otra posibilidad van a tener después aporto algo para digamos volver a abordar multidimensionalmente el tema yo sé que Pablo trabaja que es comprometido nos gustaría que esté en nuestro equipo alguna vez pero la verdad que hoy el lote en Tandil más barato que se pueda conseguir está en el barrio Moviza y saben cuánto sale 900 mil pesos el lote más barato que uno puede conseguir hoy en la ciudad de Tandil y esto tiene una explicación política más allá del esfuerzo de Pablo los recursos que tiene la secretaría es que el municipio le entregó al mercado del suelo urbano a los privados y no tuvo política para desconcentrar ese suelo los alquileres son altos porque en Tandil hay 15 mil inquilinos no solamente por las sierras y por el embellecimiento de la ciudad hay que mirar la película completa y la verdad que es un déficit que hay que marcarlo porque si no le echamos la culpa a la gente y la gente vive ahí porque si se va la noche además de tener vivienda precaria de pasar frío de comer mal del único que tener es dos cobijas nuevas como dijo la señora porque me pasó eso tenía dos cobijas nuevas anoche lo poco que tiene se lo roban cuando se va a dormir a otro lado y es así porque también se cortó la luz porque no hay acceso a los servicios hay una problemática integral en la que digo Pablo aporta mucho pero hay que mirar la película completa si lo queremos resolver si no siempre nos vamos a quedar bueno mira no se puede resolver ayudamos pero no se quieren ir me parece que hay que empezar a pensar alternativas que naturalmente los desbordan a él porque tienen que ver con otras áreas del municipio que naturalmente no están pensando en herramientas incluso legales que da la ley de hábitat y el mismo PDT como la prescripción adquisitiva que se podrían haber recuperado terrenos para el municipio de mucha gente que tiene muchos terrenos que no paga las tasas se podrían haber comprado macizos de tierra como lo hicieron un montón de organizaciones en Tandil que compran macizos de tierra y después tienen un recupero con cuotas digamos que no lo regalan y muchos municipios en Castelli estuve el otro día un pueblito de 10.000 habitantes hicieron mil lotes que la gente paga y eso desconcentra el mercado del privado del suelo urbano baja los precios de los alquileres resuelve el tema de la vivienda la gente cuando tiene el lote demuestra que construye su casa entonces salimos de esta disputa de la ilegalidad y que como decía Pablo de gente que está atrás de eso que ni siquiera quizás son los dueños titulares sino que es gente que tiene mucho dinero y abogados que hacen sucapiones entonces cuando no está el Estado ganan lo más fuerte y las consecuencias son estas se nos va Laura se nos va el debate y podríamos seguir charlando pareciera que en estos temas de las carencias está buena la propuesta de Laura lo que habría que hacer viendo por ahí que estamos acotados como si fueran un dique es ser ingeniosos tal vez agresivos pero no agresivos por malos ni violentos sino agresivos por ser osados bueno si hay herramientas legales bueno por ahí no son simpáticas para el que más tiene económicamente pero generan respuestas para el que menos y esperemos que en esta campaña afloren esas ideas no, en la campaña van a estar las ideas el tema es la práctica después la discuten bueno gracias a todos por haber venido por participar de este debate de este encuentro de este análisis de ideas nosotros nos seguimos viendo el próximo jueves en la pantalla de ECO TV en la 104.1 también en el FM y a través de la www.leco.com.ar en una nueva edición de Cuarto Intermedio y a través de la Bucela Hogar ahora 12 los días jueves viernes y sábado consulta por promociones con tarjetas de crédito 9 de julio 130 Taberna Pizuela te espera con promos imperdibles de domingos a jueves 2x1 en el salón todos los viernes mesas de mujeres 20% de descuento todos los domingos niños gratis encontralos en pedidos ya con envíos gratis PAS 497 esquina Pinto teléfono 4433 400 Facebook e Instagram Taberna Pizuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!